¿Qué pasó con Adal Ramones, Flor Rubio? Pues fíjate que se soltó el rumor de que va a mandar a su hija a estudiar al extranjero. Por supuesto, comenzaron reacciones en redes sociales, en plataformas digitales sobre esta decisión de Adal. Él mismo nos explica por qué la toma. ¿Qué pasó con Adal Ramones? No tengan, tengamos, no tengamos, todos corren riesgo. Y hay papás que son de rienda más floja, desde más chicos. Yo lo respeto, lo respeto. ¿Y tu amiga qué onda? No, su papá la deja regresar a ese número a las 3 de la mañana. ¿Cómo? La mamá de Paola y yo no somos así. O sea, nosotros es, ¿dónde estás? ¿Por dónde vas? Dame tu recorrido en el coche. Ok, y yo le hablo al chofer, ¿por dónde vienes? Tal, etcétera. Señor, de repente me dice, señor, está bloqueada la calle con tal, date vuelta en otro lado. O sea, vamos siguiendo el camino. ¿Por qué? Porque es el tesoro más grande que la vida y que Dios me ha dado. No podemos descuidar a nuestros hijos. ¿Vive con issues después de la mala experiencia que viviste? Lamentablemente sí. Y el problema, no necesitas vivir con issues, con traumas porque te secuestraron. El solo hecho de leer las noticias, ya vives traumado. ¿Qué le pasó a la chica de Monterrey, a la chica de Puebla, a la chica de tal? ¿Cómo padre lamenta la inseguridad que se vive en nuestro país? Situación que muchas veces lo ha brillado a ser un padre exigente con los horarios de su hija. Me aterroriza el país, no ella. Me aterroriza la inseguridad, no mi hija. Mi hija es una niña responsable. Ayer estuvieron en un antro con sus amigas. Conozco a sus amigas desde niñitas a todas. Y son muy bien portadas. Pero me preocupa la situación, la seguridad, no ella. Hay países donde el crimen es mínimo, casi nada. Y aquí nosotros tenemos números espeluznantes. Entonces, sí, sí me preocupa. Por eso estamos a quién va, pasas tú, paso yo por ella. ¿Quién lleva a las niñas? ¿Quién las recoge? O sea, sí es de cuidado, ¿no? Porque hay monstruos al acecho, espantosamente. Su primogénita Paola en unos meses planea irse a radicar a Europa después de terminar sus estudios en la Ciudad de México. Planqueada la polla, pues tiene más fe en la seguridad de otros países. Entonces, se va un mes con toda su generación y de repente me está diciendo, lo platicamos su mamá y yo, porque Paola nos pidió quedarse unos cuatro meses allá en París, terminando y quiere compartir un departamento con otras amigas de la generación. Y entonces, pues ya lo estamos analizando, la mamá de mis hijos. Y creo que sí, le dijimos que sí se podría ir, siempre y cuando supiéramos otros los contactos con quien va a estar. Porque, pues, ellos quieren también madurar, ¿no? Entonces, uno no puede tenerlos en una jaula de oro. Con imágenes de Milton Salgado, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Sí me parece bien importante desmitificar esta cuestión de las celebridades, porque efectivamente se piensa que son millonarios, Así es, que ganan fortunas. Y no es cierto. No es cierto. Este es un trabajo como cualquier otro y tienes las mismas preocupaciones que ustedes en Casa Blanca, ¿no? Así es, por supuesto. Qué bueno que Adal puede, sin embargo, no todos pueden enviar a sus hijos a estudiar al extranjero. Pero yo creo que... Yo, nada más rápido, creo que tenemos que unirnos como padres de familia... Por supuesto. ...para que nuestros hijos estén seguros en nuestro país, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y como él dijo, confío en mi hija, no confío en los demás. Los valores con tus hijos, estar al pendiente con tus hijos, escucharlos cuando piden hablar contigo, creo que eso es todo. Y las precauciones que tienen que tener todo el tiempo en todas partes. Todos. Así es, todos. Eso le va a servir mucho a Paola, verás. Sí, claro que sí. Le va a servir muchísimo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!